Hola amigos de Ventana Verde, estamos en Sevilla en el centro, junto frente a la puerta principal de entrada al Alcázar. Ahí podéis ver la muralla que rodea todo el Real Alcázar. Es la muralla mediana porque dentro hay otra muralla y Sevilla tiene otra muralla exterior. Bueno, esta semana se conmemora en Sevilla dos mil años de reinado, ¿no? Bueno, desde la monarquía abadí con el rey Abu Alcázar hasta nuestros días con el rey Felipe VI. Bueno, en el año 1833 se promulga la ley de provincias, por la cual ya, digamos que dejaría Sevilla de ser reinado, pero el rey de España, Felipe VI, conserva entre sus títulos nobiliarios el título de rey de Sevilla. O sea, Sevilla tiene mil años de rey. Pues nada más, es una curiosidad para todos. Hasta pronto. Pues nada más, es una curiosidad para todos.